Por indicaciones del Gobierno Nacional, el programa Colombia Mayor, operado por Prosperidad Social, tendrá unas novedades a partir de la nómina de julio. La primera novedad sería que las personas autorizadas o los terceros tendrán que llevar un poder autorizado por notaría y tienen que llevar las cédulas originales, tanto del beneficiario como del apoderado, y tienen que llevar fotocopia de la cédula del beneficiario. La segunda novedad es relacionada con los puntos de pago. Ahora se realizará a través de todos los puntos autorizados de la línea Surred. La tercera novedad es que volvemos a la transferencia ordinaria inicial, que son los 80 mil pesos que venían recibiendo los adultos mayores, esto por directriz del Gobierno Nacional.